muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos desde el tiangue de nueva guadalupe a continuación vamos a disfrutar de un ordeño en el caso de esta vaca quien casa tiene esta vaca amigo cuéntenos quien casa tiene esta vaca usualmente esas vacas se ordeñan temprano pero por las circunstancias de acá en el tiangue comúnmente cuánto le saca este en el corral este es ordeña con la cría y junto a qué edad tiene la cría ahorita que hace poquito pues es muy bueno porque se aprovecha la lactancia el amigo que se la compre cuánto vende esta vaca cuánto la edad mil dólares no es tratable o si estamos hablando que estamos en época de verano finalizando y al verano parte del invierno lo mejor porque la hora que salen a los potreros ya se la busca con más leche pues vamos a ver amigos cuánta leche le sale esa vaca algunos tendrán las dudas y a qué precio se consigue la leche acá en el tiangue pues vamos a tratar de averiguar contame a la cuantas botellas crees que va a dar esta vaca le pone 12 15 o 10 vamos a ver cómo sale amigos incluso usted pues puede poner en su comentario por ahí cuántas botellas santea que va a dar bien interesante que no hace mucho pareo fíjate mes y medio te ve que está pequeño eso es muy bueno porque se aprovechan la lactancia a los amigos de sacarle leche aunque si bien la ganancia de tener vaca en sí no es la leche en la cría por qué razón porque los datos cobran 40 centavos por botella con la cría la vende es decir que desde sus dos tres semanas las puedes vender en 50 100 dólares dependiendo como sea imagínate muy bien está blandita vea amigo no es una vaca dura vea o de pezones cortos eso es muy bueno porque algunos pezones cortos no les gusta algunos amigos que ordenan que van buscando algo que puedan sujetar muy bien vea con su mano y esas están acostumbradas alex a que la cría esté cerquita de su madre este para que pueda bajar la leche comúnmente otros amigos no ordenan así verdad se acostumbra eso es algo común vean difiere el método que usan en diferentes ganaderías a ti como te gustaría una vaca a la hora de ordeñarla que sea dura blandita de pezones cortos como las prefieres yo diría que entre más plantas ha de ser mejor porque se facilita más y entre más corto es el menor cuesta más también yo diría uno no largo de un promedio ah muy bien mil dólares vale esta vaca con la cría vea dan la cría algunos no dan cría fíjate pero en este caso se se va ahí con la cría con la vaca una pregunta amigo que él que comúnmente le da de comer usted esa vaca que es lo que le da de comer no te molido digilo cuantas veces le da al día muy bien gastará unos 3 dólares en todo eso en cada día o cuatro o cuánto gastan poniéndole en dólares unos 4 dólares en el día 3, 4, 5 porque algunos amigos le ponen eso así y más el dólar del que ordeña dicen o dólares a mí me parece una muy buena vaca la verdad está barata para mí mil dólares está nueva segundo cuarto es hembra o macho la cría mejor primo ahí está la ganancia bueno esa es la ganancia además si son hembras algún amigo si le pasó que son los machos yo si turo otra vaca sí la leche aquí la venden o como le hacen acá con la leche aquí se vende aquí la marina no se mide aquí el poquito 3, 4 dólares 3, 4 dólares a veces le saca más entonces las tías pero la banquilla mire si alguien quiere conseguir una vaca como puede serle se viene aquí el que ande o puede dar algún número para que lo contacte a ah pues mejor vea por qué usualmente está en el sector donde están las vacas para que puedan buscarlo y pues puedan contactar con usted ¿cuál es el número? ¿cuál es el número? 89 de junio 31 de junio ahí está ruido Orlando Salaya muy bien a ver si ahí está a ver no 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 no